Claro, es como un aseo, así que si quieren pedir su vino, paga Maurito. Yo pongo el vino con el whisky. La vida es una moneda, quien debe buscar ayer, otro que habla de monedas y los ingresos billetes. La vida es una moneda, quien debe buscar ayer, uno que debe buscar ayer, otro que habla de monedas y los ingresos billetes. Me he echado su historia, con la sonrisa en la boca, con la lujer y el mundo de todos los días, a lo mejor no es suyo, nadie. La vida es una moneda, quien debe buscar ayer, otro que habla de monedas y los ingresos billetes. La vida es una moneda, otro que habla de monedas y los ingresos billetes. La vida es una moneda, quien debe buscar ayer, otro que habla de monedas y los ingresos billetes. La vida es una moneda, quien debe buscar ayer, otro que habla de monedas y los ingresos billetes. La vida es una moneda, quien debe buscar ayer, otro que habla de monedas y los ingresos billetes. La vida es una moneda, quien debe buscar ayer, otro que habla de monedas y los ingresos billetes. La vida es una moneda, quien debe buscar ayer, otro que habla de monedas y los ingresos billetes. La vida es una moneda, quien debe buscar ayer, otro que habla de monedas y los ingresos billetes. La vida es una moneda, quien debe buscar ayer, otro que habla de monedas y los ingresos billetes. La vida es una moneda, otro que habla de monedas y los ingresos billetes.